¿Cómo está en sí el producto Embragué? ¿Es Look posicionado con, vamos a decir, con las demás marcas? Bueno, las demás marcas que existen en el mercado son dos más, Svaleo y Satch. Junto con Look son los que dominan todo el mercado mundial. No hay marca que se le acerque a ellos, son los proveedores de terminal. El dominio de Satch es empezado, Look y Valleo son en lo que es liviano. Son las tres marcas que dominan mundial. Y a la vanguardia está Look, pero es la más joven de todas, entonces todavía falta un tiempo para que sea la marca más importante. Pero lo que viene es muy bueno y muy lindo, porque no solamente Embragué, se producen muchos actuadores hidráulicos, que son las partes que acompañan Embragué, muchas bombas de presora, muchas bombas de dirección. Hay inclusive novedades en Embragué que van desde la preamortiguación, que es el que hace que el andar del Embragué, el vehículo sea lo más suave posible, incluye hasta cigüeñales, o sea que va a venir la preamortiguación en cigüeñales. Esto es nuevo para lo que es el mercado, ¿no? Lo que está apuntando Look ahora. ¿Está agregando cosas a lo que viene ofreciendo? No, esas son informaciones que nosotros tenemos, porque siempre estudian el mercado a 20 años. El 20% de la facturación de Look mundial, o en este caso el grupo Sheffer, que es INAFAC y Look, es destinado a desarrollo. O sea, es de las empresas que más invierten en desarrollo. O sea, el 20% de la facturación. El año pasado ellos facturaron 8 billones de euros, que es muchísima plata, y siempre dicen que invierten el 20% de esa facturación, va a desarrollo. Por eso tiene una tecnología de avanzada. Y eso lo que marcan, que vienen liderando el mercado, por lo que me estás contando. No, todavía líder, líder del mercado en facturación no son. El líder, en realidad es una puja, pero bueno, también nosotros tenemos los números. La más importante de facturación es Sachs. Pues Valeo y Look, en este país facturan más o menos lo mismo valor FOC, ¿no? Valor del mercado, acá siempre hay alguna distorsión, se distorsiona un poquito. Pero valor FOC importan más o menos lo mismo. Pero Sachs duplica, tanto a Valeo como a Look. O sea que Sachs, por su cuenta, tiene el doble de facturación que cualquiera. Valor FOC. Porque tiene todo, todo el mercado del pesado. Salvo la línea de detectores o alguna participación que tenemos nosotros, recién ahora, en camiones, sino es todo Sachs. Y eso, bueno, esos son los embragues más costosos. Dicen los clientes, una vez que se vuelcan el producto Look, ¿qué lo atrae principalmente una vez después de usado el producto? No, normalmente lo atrae, que es la novedad, que cuando desarman un vehículo encuentran el que está el producto Look. En realidad, a estas empresas alemanas no les gusta mucho hacer propaganda de imágenes con fotos, carteles. Ellos se anuncian más por el boca en boca. Y cuando el cliente, digamos el mecánico, encuentra el producto y que pregunte. Dice que es un camino que tarda más en anunciarse, pero después es lo que domina el mercado. Yo que durante muchos años me tocó vender embrague de Bobrón, la generación de las personas de más de 40 años pregunta siempre por embrague de Bobrón. No pregunta por estas marcas. Pero la generación más nueva, que asiste a cursos o a charlas técnicas o comerciales, sí, ya pregunta por la marca y ya no incluye a las marcas tradicionales que estaban en el país. Y la globalización llevó a esto, que hay tres marcas en el mundo. A nosotros, por suerte, nos toca vender una de ellas. Junto con otros distribuidores, que son nuestros pares, bueno, tenemos una franja importante del mercado dentro del país. Pedro, ¿a vos particularmente te gusta estar en permanente contacto, me parece a mí, con el cliente? ¿Sos de ir a recorrer los lugares, sos de estar en permanente contacto con los clientes? ¿A ver qué novedades te dicen ellos? Sí, bueno, de los distribuidores nuestros, compañeros nuestros, somos los únicos que hacemos un trabajo con vehículos pintados. Y eso, generalmente los alemanes que vinieron al país no lo entendían mucho y no lo consideraban que fuera así, como en otros países se comercializa de otra manera. Pero con el tiempo los números nos fueron acompañando y, en realidad, nos prestan bastante apoyo y esto también generó una corriente, no solamente de negocio, sino de amistad con ellos. En las oportunidades que hemos tenido que visitar países extranjeros, Alemania, Brasil, donde yo más voy es a Brasil. Siempre nos reciben muy bien como referentes de acá, de este lugar. Inclusive ellos colaboran a veces con cosas así de impresión gráfica, aunque no estén muy de acuerdo con nosotros, porque, bueno, en realidad, también entienden que la idiosincrasia particular de acá, a través nuestro, pide ese tipo de cosas, ¿no? Y, bueno, hay souvenir, remera, bolso, cosas que entregamos acá, oficiamos a veces ante equipos de fútbol, ¿no? Y ellos no te colaboran con el gasto, pero tampoco desaprueban que lo hagan, porque hay veces que hay empresas que no quieren que lo hagan, ¿no?